Bueno, señora, te esperamos. Te voy a mostrar los primeros pasos que son de los brazos. Eso es. Mueve un poquitito la cadera. Este es el movimiento de brazos que es tan complicado para él. Ahí. Eso. Y ahora mueve la pierna derecha para adelante, para atrás. Adelante y atrás. Es sencillito. Eso. Adelante y atrás. Poquitito de cadera. Eso. Adelante, atrás. Y va a cambiar. Ahora la pierna izquierda, adelante y atrás. Junta. Como si fuese que tenés un taco. Eso. Adelante y atrás. Delante, atrás. Y siempre moviendo el brazo. Eso. Ahora vamos a juntar. Zamba, chiquitito. Delante y atrás. Delante y atrás. Eso. Va. Pisa para atrás. Eso, Amparo. Eso. Eso. Ahora vamos a hacer ese pasito. Va acá. Un sencillito. Dos. Cadera, cadera. Eso. Cadera, cadera. Cadera, cadera. Eso. Ahora juntamos. Zamba. Tres. Cuatro. Eso. Delante y atrás. Y ahora el pasito tocado. Uno. Dos. Uno. Otra vez. Eso. Eso. Ahora te muestro un pasito acá. Un, dos, tres. Eso. Empezamos otra vez para atrás. Es derecha. Y va. Un, dos, tres. Esa. Delante y atrás. Delante. Hacen giro. Gira. Y ahora juntamos. Y chamba. Dos. Tres. Chiquitito. Siempre moviendo la cadera y el brazo. Y costadito. Va. Un, dos. Un. Y ahora para atrás. Uno. Dos. Tres. Adelante. Adelante. Ahora giro. Gira. Esa. Queda acá. Abre y cierra. Abre y cierra. Y mueve la cadera. Esa. Otra vez. Repetimos. Abre y cierra. Abre. Cierra y mueve la cadera. Eso. Ahora juntamos todito. Y va. Vamos para atrás. Como si fuese que tenemos un taco. Cinco. Seis. Siete. Y costadito. Uno. Dos. Tres. Repite, repite. Tien. Seis. Para atrás ahora. Un, dos, tres. Adelante. Atrás. Adelante y giro. Gira. Ahora abre. Abre. Cerro. Abre. Cerro y mueve la cadera. Eso. Empezamos de nuevo. Sencillito. Eso. La cadera. Y va para el costado. Un, dos, tres. Repite, repite. Costado. Eso. Abre chiquitito atrás. Dos, tres. Adelante. Atrás. Muy bien. Me encanta. Qué facilito. ¿Vos sabés que, profe, es fácil? Sí, sí, sí. Y tenés la gracia como para... Yo lo que quiero saber, Teme. El tema... Viste que vos hiciste así, ¿verdad? Para la samba. Pero a la hora de la verdad. ¿Cómo? Exactamente. Porque es para atrás y chuta ya queda en los... Ah, es tipo acá. Ahí. Y después cambia. Ahí. Eso. Ahí. Y la mano. Y la mano. Y la mano de totalitaria. Pero cuando ya empiezas a sonar la música, ya es rapidita, así ya. Ya es la samba. Ok. Así en que estamos. Y la gente...